Un rey tenía tres hijas, tan lindas como la plata, la más hermosa de todas, delgadina se llamaba. Delgadina, delgadina, tú tienes que ser mi dama, no lo quiere Dios del cielo, ni la virgen soberana, de ser mujer de mi padre, de mis hermosas madrastras. La media buena matón, a carne más que salada, la tuvo ahí siete meses, sin beber nada, sin agua. La media buena matón, a carne más que salada, no lo quiere Dios del cielo, ni la virgen soberana, Yo por Dios tengo la cara, que solamente Dios, un rato y 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 un rato. La media buena matón, a carne más que salada, no lo quiere Dios del cielo, ni la virgen soberana, quítate de aire y de vida, quítate de la casa ventana, que si tu padre no sabe quitar la cara. La media buena matón, a carne más que salada, no lo quiere Dios del cielo, ni la virgen soberana, La media buena matón, a carne más que salada, que salada, no lo quiere Dios del cielo, ni la virgen soberana, La media buena matón, a carne más que salada, no lo quiere Dios del cielo, ni la virgen soberana, Y no diré, señor mamá, quítate el aire, querida, quítate la ventana, que si no es tu padre, no sé, no sale, quítate acá. ¡Gracias! Padre, si tu eres un padre, yo por Dios tengo una cara, que solo me da que me dieras una bojita de amor, que el corazón se me falte y la vida se me acaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!